Bienvenidos al avance de la telenovela Minas de Pasión, Victoria decidida a impactar al tigre adopta la identidad de Emilia pronunciando palabras que evocan un pasado lleno de valentía y liderazgo, le hace saber que añora al hombre valiente que solía dirigir a los empleados con determinación, ese tigre que inspiraba a otros a seguirlo, pero la respuesta del tigre revela una conexión más profunda, inmerso en sus propios recuerdos y convencido de la muerte de su amada hija Emilia se ve abrumado por la emotividad de las palabras de Victoria, para él es como si su hija hubiera regresado de entre los muertos y las palabras resonantes de tigrilla despiertan en él una mezcla de melancolía y ternura, Victoria conmovida por el reconocimiento que logró inspirar en el tigre solicita el permiso de darle un abrazo, con un gesto de aprobación el tigre y Victoria se sumergen en un abrazo cargado de emociones, lágrimas que se mezclan, en una agridulce dañoranza y reconciliación, por otro lado Sebastián se encuentra en un momento aparentemente idílico con la familia que según él es la suya, expresa su gran amor hacia el hijo de Miriam asegurándoles que siempre estarán juntos y que lo aprecie profundamente, Miriam observadora de esta escena agradece a Sebastián por su cálido trato hacia su hijo, sin embargo percibe que hay algo más, una sombra de tristeza que oscurece la alegría del momento, intrigada por la melancolía que detecta en Sebastián, Miriam decide abordar el tema con mucha sensibilidad, así que le ofrece su apoyo incondicional, recordándole que lo reconoce a la perfección ya que han compartido muchas experiencias juntos, ella le insta a abrir su corazón y que le cuente lo que está sucediéndole, asegurándole que ella está allí para escucharlo, comprenderlo y si es necesario ayudarlo a superar cualquier adversidad que puede estar enfrentando, en un escenario cargado de emociones encontradas, Gael y Marijo se topan en medio de la incertidumbre y la pasión, preocupado por la seguridad de Marijo ante posibles represalias de Roberta, Gael le insta a cuidarse mucho, Marijo muy agradecida y también inquieta por lo que pueda deparar el destino, siente una conexión especial con Gael, casi que desemboca en un apasionado beso, sin embargo este momento de romanticismo se ve interrumpido cuando Gael recibe una llamada imprevista de Cayetana, aunque inicialmente duda en contestar, la insistencia de Marijo lo lleva a atender la llamada, Cayetana en la conversación revela el lugar exacto donde se encuentran, pero al intentar obtener más información sobre Joaquina, Gael se topa con la inesperada presencia de Roberta, la llamada se corta abruptamente, sumiendo la escena en un suspenso palpable, el encuentro entre los personajes se convierte en el punto de inflexión, marcando el inicio de una serie de revelaciones y peligros, que amenazan con cambiar el rumbo de sus vidas, Sebas sumido en sus propias tribulaciones emocionales, comparte con Miriam las complejidades de su relación con Victoria, mientras la pasión con Miriam florece, la sombra de Leonardo parece seguir acechándolo, Miriam entregada a un amor no correspondido, insta a Sebas a luchar por Victoria, a demostrar su valentía y a conquistarla, este diálogo revela no solo las tensiones románticas, sino también la lucha interna de Sebas entre el deseo y la lealtad, simultáneamente en el complicado entramado de relaciones, Roberta, la figura dominante y controladora, busca desentrañar el misterio de la llamada telefónica de Gael, Marijo firme en su posición de proteger a Gael, se interpone desafiando a Roberta y marcando territorio en la complicada trama de poder, la escena se vuelve un juego de astucia y amenazas, preludiando futuros enfrentamientos llenos de intensidad, en este escenario lleno de pasiones y secretos, los personajes se ven arrastrados por un torbellino de emociones, los hilos del amor, la lealtad y la rivalidad se entrecruzan, tejiendo una red intricada que promete desvelar relaciones inesperadas y desafíos insospechados, por otra parte la alta tensión y drama, la disputa entre Leonardo y Sara alcanza nuevos niveles de intensidad, mientras discuten sobre la política, Sara decidida y sin temor le presenta a Leonardo los papeles del divorcio de manera desafiante, las palabras ásperas y los gestos cargados de resentimiento fluyen entre ellos, creando un ambiente enrarecido, en medio de ese conflicto familiar, Nicolás, el hijo de ambos, se convierte en un testigo y participante accidental, sus palabras de aliento a su padre reflejan el deseo de superar las dificultades, pero también revelan la sombra persistente de Victoria en la vida de Leonardo, la mención de Victoria evoca recuerdos dolorosos y compara la figura de Emilia con la presencia actual de Victoria en la vida de Leonardo, a pesar de la complejidad de la situación, padre e hijo deciden dejar de lado las tensiones familiares y se encaminan juntos hacia el trabajo, buscando un refugio temporal en la rutina diaria, sin embargo la semilla de la discordia y la incertidumbre ha sido sembrada, en el oscuro y complejo escenario de los negocios familiares, Sara persiste en su búsqueda de autonomía y poder, la tensión entre ella y su padre Adalberto se intensifica, mientras ella trata de encontrar su lugar en el entramado de conspiraciones y alianzas, su deseo de aprender y cambiar la estrategia del negocio choca con la resistencia de su padre, quien aunque aprecia la ambición de su hija, le advierte sobre los peligros de este mundo sin piedad, en este diálogo tenso y revelador Adalberto despliega su sabiduría acumulada a lo largo de los años en el turbio mundo de la política y los negocios, le expone a Sara la importancia de tener un corazón duro y una máscara imperturbable para sobrevivir y triunfar en un entorno sin escrupulos, las palabras de Adalberto llenas de frialdad y experiencia, revelan la realidad detrás de las fachadas y la complejidad de las relaciones familiares en medio de la vorágine de poder y ambición, aunque parezca que la distancia emocional entre padre e hija se ensancha, las grietas en esta relación revelan una conexión más profundas, basada en el entendimiento mutuo de las maquinaciones necesarias para prosperar en su mundo, en este conflicto familiar teje un tapiz de intrigas, enredos y luchas de poder, en medio del caos y la corrupción que destapa en la mina, Gael llega aterrado buscando respuestas de su padre, la sorpresa se apodera de ellos al descubrir que no solo están extrayendo oro, sino también que se han llevado una cantidad significativa de otros materiales, la magnitud del robo despierta la urgencia en Victoria, quien insta a Gael a llevar un control más preciso de las operaciones para descubrir quién está detrás de ese saqueo, en el fragor de la reunión Nicolás y Leonardo se unen al grupo, pero la conversación pronto toma un giro hacia los deseos de aprendizaje de Nicolás en la mina, expresa su deseo de superar las hazañas de su abuelo y su madre en el negocio, la familia se enfrenta a la complejidad de las relaciones familiares y los desafíos del mundo empresarial, sin embargo la tensión se intensifica cuando Leonardo y Victoria se quedan solos para hablar, la mención de Nicolás despierta emociones profundas y la discusión sobre la paternidad y la presencia de su hijo en sus vidas lo sumerge en un mar de sentimientos conflictivos, Victoria evitando a toda costa hablar de sus propios deseos y desafíos se retira dejando una atmósfera cargada de secretos y emociones reprimidas, en un giro inesperado Roberta decide tomar el control de la situación y llama a Ezequiel el hombre de confianza, su voz retumba con amenazas exigiendo resultados y lanzando insultos, la presión sobre Ezequiel aumenta cuando Roberta le advierte que su desaparición es inminente si no entrega los resultados esperados, la escena se desarrolla con un aura de misterio y suspenso revelando el lado oscuro y despiadado de Roberta, dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos, justo en ese momento Fidel entra en escena y ofrece una información valiosa sobre la ubicación de Joaquina, Roberta con una sonrisa maquiavélica elogia la lealtad de Fidel y confirma que está del lado correcto, la trama se complica aún más con alianzas inesperadas y oscuros secretos que prometen mantener al público al borde de sus asientos, mientras tanto en una conversación telefónica entre Sara y Jennifer se revelan tensiones y dilemas emocionales, Sara enfrenta la difícil decisión de revelarle a Orlando la pérdida de su bebé, pero Jennifer la insta a considerar la oferta de Danilo y alejarse de la amenaza de su padre, la intriga crece a medida que Sara envuelta en sus propios planes se empeña en atraer a Leonardo a su vida sin importar las consecuencias, en el conmovedor diálogo entre Victoria y Nicolás la atmósfera se impregna de sabiduría y afecto, Victoria despliega su experiencia y comprensión para guiar a Nicolás por el complejo camino de la vida, le inculca la importancia del aprendizaje y cómo puede ser una herramienta poderosa para moldear su futuro, mientras le anima a ser un líder benevolente, Victoria destaca los rasgos únicos de Nicolás, resaltando su valentía y generosidad, a pesar de la lección inspiradora de Victoria, Nicolás revela sus sentimientos profundos hacia ella, creando una atmósfera cargada de emociones encontradas, el abrazo que comparten se convierte en un instante emotivo, donde el amor y la gratitud se expresan sin necesidad de palabras, sumergiendo el escenario en una dulce melancolía, mientras tanto en Veracruz la trama se complica con la acusación injusta contra Joaquina, la astucia de esta mujer se pone a prueba mientras enfrenta las artimañas de Roberta, la incertidumbre y la intriga crecen formando un telón de fondos de desafíos y revelaciones inesperadas, que prometen mantener la audiencia pegada a sus asientos, en el parque donde los rayos del sol se filtran entre las hojas de los árboles, Nicolás y Victoria exploran los entresijos de sus vidas y de la mina, Nicolás decidido a desentrañar los misterios de sus sentimientos, no duda en preguntar a Victoria sobre sus verdaderos afectos hacia su padre, la conversación carguada de tensiones y emociones reprimidas, se convierte en un fascinante juego de sutilezas, mientras ambos luchan con la complejidad de sus lazos familiares, la serenidad del parque se quiebra cuando Leonardo, el patriarca de la familia, irrumpe la escena con noticias desgarradoras, diciendo que Sara, la madre de Nicolás, se ha tomado una peligrosa cantidad de pastillas con la intención de quitarse la vida, la tragedia golpea el corazón de la narrativa, llevando a Nicolás a tomar una decisión sorprendente, al optar por quedarse con Victoria, quien asume un papel inusual de consuelo en medio de la angustia, simultáneamente en el turbulento episodio de la supuesta captura de Joaquina, Cayetana, la matriarca indomable, desafía a la autoridad de los policías con valentía, exigiendo que enfrenten sus acciones uno por uno, la escena revela una fiera determinante en Cayetana, mientras Joaquina es llevada por la fuerza, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y desafíos por desvelar, en esta compleja danza de intrigas, Roberta despliega sus maquinaciones maquiavélicas con destreza y frialdad, tras lograr que Ezequiel traiga a Joaquina, la villana se encuentra cara a cara con Marijo en la oficina, Marijo siendo una novata en este juego de manipulaciones, queda atrapada en las artimañas de Roberta, quien utiliza su astucia para sembrar confusión y miedo en la mente de la joven, con palabras hábilmente seleccionadas, Roberta teje su red de engaños, dejando a Marijo vulnerable ante sus maquinaciones, mientras tanto, en otro rincón de esta trama intricada, Victoria, consciente de las maquinaciones que acechan la mina, toma medidas audaces, al contactar a Veloz, un trabajador de confianza, le ofrece colaborar estrechamente con ella, para desentrañar el misterio del saboteo en las cuentas de la mina, esta jugada estratégica de Victoria, revela su capacidad para enfrentar los desafíos con determinación y sagacidad, Sebas ingresa en escena, justo a tiempo para presenciar el intercambio entre Victoria y Veloz, sus preguntas sobre la conexión entre ambos, ella dice que a los enemigos hay que tenerlos cerca, en medio de esta intricada telaraña de intrigas, Roberta despliega sus tácticas maquiavélicas con destreza, en un encuentro tenso con Marijo, la joven novata en este oscuro juego de manipulaciones, Roberta empieza con sus engaños y palabras astutamente seleccionadas, le ofrece una supuesta alianza a María José, sugiriendo que participe en la junta de negocios a su favor, y que sea su aliada leal, María José entre la espada y la pared, se ve obligada a considerar esta peligrosa propuesta, mientras Roberta con su característica frialdad, saborea el triunfo anticipado con una copa de champaña, por otro lado en el consultorio médico, la situación se torna aún más tensa, Leonardo visiblemente preocupado por la salud de Sara, se enfrenta a la realidad de la sobredosis de medicamento que ella ha ingerido, el médico le explica la gravedad de la situación y le aconseja esperar para ver cómo reacciona el organismo de Sara, Leonardo solo suspira y se pregunta qué habrá hecho Sara, en medio de las complejidades emocionales y los oscuros secretos, Sebas y Victoria deciden visitar al tigre y a Zaira en busca de un suspiro de amor y alegría, sin embargo el ambiente se carga de tensión cuando Zaira, con su característico sarcasmo, responde a los intentos de Victoria por crear un ambiente amoroso, la situación da un giro inesperado cuando Leonardo llama preocupado por la salud de Sara y cuestionando el bienestar de Nicolás, además planea la idea de dejar a Nicolás viviendo en ese lugar, argumentando que el niño ha sufrido lo suficiente, en otra parte Gael percibe el estado de ánimo afectado de Marijo, quien entre lágrimas le revela la trágica situación en la que se encuentra, Roberta ha acusado a Joaquina de robo y María José se va obligada a hacer las voluntades de Roberta para librar a su amiga, Gael con determinación sugiere una manera de probar la inocencia de Joaquina, llamando a Cayetana quien estaba presente durante el presunto robo y podría ser la testigo clave para demostrar la inocencia de Joaquina, en el ambiente encarecido de la residencia del tigre, en su afán de colaborar nota una cicatriz en el cuerpo de Victoria y movida por la curiosidad le pregunta cómo la obtuvo, Victoria sobresaltada comprende que están al filo de descubrir la verdad, pero decide que este no es el momento oportuno para revelar su secreto, mientras tanto en la implacable búsqueda de control total, Roberta interroga a la servidumbre acerca de los eventos recientes, la criada temerosa relata que encontró a la señorita Sara postrada en el suelo, sosteniendo un puñado de pastillas y confiesa su temor de que pueda perder la vida, Roberta sin mostrar la más mínima compasión sentencia que eso es lo que merece por comportarse de manera desenfrenada, en ese mismo instante Fidel llega a la residencia de Roberta con un tono de preocupación, buscando su ayuda para resolver un asunto de melancolía, Roberta pasando de una obsesión a otra sorprende a Fidel al proponerle que se casen, dejándolo completamente perplejo ante tan inesperada declaración, en un giro dramático de los acontecimientos, Gael lleno de preocupación toma el teléfono y llama a Cayetana, con un tono que denota su angustia le ruega que regrese a San Lorenzo, Cayetana desde su ubicación distante cuestiona la razón de su retorno, y afirma que solo lo hará si está a su lado, ya que se siente profundamente afectada por la situación de Joaquina, la mirada entre Gael y Marijo se cruza, revelando la incertidumbre y la tensión en el aire, sin embargo lo único que queda claro es que están dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso causar daño a Cayetana, con tal de proteger sus propios intereses y beneficios en esta trama enredada de pasiones y secretos, en medio de un hospital lleno de tensiones y emociones, Sara entra en una convulsión repentina dejando a Leonardo asombrado y profundamente preocupado por su estado, mientras tanto en la fría celda de la cárcel, Joaquina es sometida a un intenso interrogatorio, sin embargo las cosas toman un giro oscuro cuando le siembran las joyas robadas de Roberta, sumiendo a Joaquina en un mar de lágrimas al ser víctima de las maquinaciones maliciosas de su enemiga, entre sollozos insiste en su inocencia, exclamando que es inocente de todos los cargos que se le están acusando, Gael a pesar del riesgo que puede representar para Cayetana, persiste en su intento de convencerla de que regrese a San Lorenzo, en un tenso intercambio Gael le dice que ella solo debería volver si ambos comparten un sentimiento mutuo, Marijo con un tono melancólico le insta a considerar la situación por el bien de Joaquina, Gael entre la aceptación de las circunstancias y las intenciones de Cayetana, se encuentra atrapado en un dilema emocional, en medio de una tensa conversación en la casa del tigre, Zaira recrimina al tigre por ser demasiado curioso al hacerle preguntas a Victoria sobre la cicatriz, la respuesta de Victoria es firme, explicando que esa cicatriz ha estado presente desde que ella era pequeña, sin embargo el tigre visiblemente molesto se retira, murmurando palabras de autodesprecio al considerarse un marginado, Zaira al presenciar esta escena no puede contener sus lágrimas, y le revela a Sebastián la dolorosa verdad de que el tigre le ha pedido el divorcio, la revelación cae como una bomba en medio de la familia, dejando a Sebastián atónito y abriendo la puerta a un capítulo de incertidumbre y desafíos, en esta intricada trama familiar, Fidel harto de las manipulaciones y humillaciones de Roberta finalmente se revela, le recrimina su comportamiento delante de todos especialmente de Leonardo y le deja claro que no va a permitir ser tratado de esa manera, el movido por un sentimiento genuino le confiesa a Roberta que lo que sintió por ella fue amor de verdad, pero ella en su ambición desmedida solo quiere casarse con él para que le pague todo lo que según ella le ha dado, Roberta en su afán de poder le insta a ser fuerte y olvidar esas debilidades, pero Fidel se niega en aceptar sus condiciones, Roberta en un momento de rabia le muerde con fuerza, Fidel visiblemente afectado se retira advirtiéndole que si busca diversión sabe dónde encontrarlo, Roberta en un susurro lleno de rencor declara que todos pagarán por lo que han hecho, sembrando la incertidumbre sobre los oscuros planes que tiene en mente, en el hospital el ambiente es tenso, Leonardo visiblemente preocupado por el estado caótico de Sara busca consuelo y respuestas en Orlando, el médico de confianza, las noticias que reciben no son del todo alentadoras, diciéndole que si Sara sobrevive las secueras de este trágico evento la acompañarán de por vida, alterando su existencia de manera impredecible, Leonardo con el corazón cargado de angustia recibe las palabras de Orlando, quien comprensivo pero realista sugiere a que se refiere y que descanse, prometiendo que el tiempo eventualmente traerá mejoría, mientras tanto en la sala de espera la incertidumbre y la preocupación se apoderan de los familiares y amigos de Sara, el sufrimiento se refleja en sus rostros mientras aguardan noticias sobre el destino de la mujer, que hasta hace poco parecía ser el pilar de la familia, en el oscuro rincón de la sala Victoria se sumerge en la desgarradora narrativa de Saira, mientras esta última desborda lágrimas y desesperación, la atmósfera se carga con la angustia de Saira, quien expone la cruda realidad de su relación con el tigre, las palabras de ella revelan un dolor profundo, una desconexión con el hombre que alguna vez fue su amor, el corazón de Victoria se aprieta al escuchar como Saira describe los cambios en el tigre, como sus acciones y tratos la han transformado en un desconocido, entre sollozos Saira confiesa que ya no reconoce al hombre por el cual se enamoró y la sombra de la desilusión oscurece sus ojos, Saira en su vulnerabilidad comparte con Victoria la cruda verdad de que el tigre ya no puede satisfacerla como pareja, las palabras atascan en su garganta pero con valentía Saira le pide a Victoria que no revele la verdad a su padre, temerosa de que la noticia desate un cataclismo, emocional que ponga en riesgo la salud de él, Victoria conmovida por la tragedia que se desenvuelve frente a ella, encuentra consuelo en un abrazo reconfortante, entre lágrimas compartidas y un nudo en la garganta, las dos mujeres buscan apoyo mutuo en medio de la tormenta emocional que amenaza con desgarrar sus vidas, la incertidumbre del futuro se cierne sobre ellas pero en ese momento el lazo entre Victoria y Saira se fortalece y juntas enfrentan las adversidades que se abestinan, Gael confiesa su amor a Marijo quien entre susurros quebrantados le revela un oscuro plan para salvar a Joaquina, la confusión envuelve la conversación ya que Marijo entre lágrimas le pide a Gael que engañe a Cayetana para proteger a Joaquina, pero al mismo tiempo le ruega que encuentre la felicidad con ella, la sala resuena con las palabras entrecortadas de Marijo expresando su dolor y desesperación, Gael sintiendo el peso de la encrucijada le asegura que siempre la amará independientemente de las decisiones difíciles que deban tomar, Marijo con el alma entre las manos y el corazón herido se retira dejando a Gael sumido en sus pensamientos, en su silencio él puede notar la complejidad de la situación enfrentándose a la difícil elección entre el deber y el amor, mientras tanto en otro rincón de la trama Leonardo intenta leerle un cuento reconfortante a Romina, la pequeña preocupada por su madre y Nicolás recibe las palabras tranquilizadoras de Leonardo, él le asegura que su madre está bien y que pronto regresará a casa, en la distancia Joaquina ora fervientemente por Leonardo, reconociéndose como la causa de todos los problemas, sus súplicas a Dios son dobles, pidiendo protección para él y sanación para el corazón lleno de odio de Roberta, mientras el destino se desenvuelve, los personajes entrelazan sus destinos en una danza compleja de amor, lealtad y sacrificio, en un torbellino de emociones intensas, Roberta cargada de rabia y con un ego desmesurado, proclama su posición como la patrona, decide eliminar a cualquier obstáculo que se interponga en su camino, su furia desata palabras amenazadoras, mientras jura deshacerse de todos los que considera un estorbo, en ese mismo instante Joaquina concluye su oración con una súplica de misericordia por Roberta, dejando al aire la esperanza de redención para la mujer llena de odio, mientras tanto Gael busca apoyo en Aleida, Danilo, Victoria y Leonardo, para enfrentar la injusta prisión de Joaquina, revela que Roberta la ha acusado falsamente de un robo, una acusación que todos reconocen como descabellada, por la naturaleza de Joaquina, la atención se centra en la llegada de Cayetana, quien se perfila como el testigo clave para exonerar a Joaquina, Victoria después de compartir la difícil situación de Joaquina, revela una noticia impactante, diciendo que Sara ha intentado quitarse la vida con varias pastillas, Danilo preocupado y a punto de salir en busca de su amada, es tranquilizado por Victoria, quien le asegura que Sara está a salvo, en medio de la angustia, Victoria expone su devoción por Sara, afirmando que daría la vida por ella y le pide a Danilo que no sea egoísta, al solo centrarse en su propio plan, ya que ambos comparten sus propios desafíos y compromisos con Sara, en medio de las intrigas y complejidades, Gigi, impulsada por el dinero proporcionado por Victoria, anuncia con entusiasmo su proyecto de construir un refugio para mujeres que sufren violencia en sus hogares, se presenta como la promotora del bienestar de las más indefensas, destacando su compromiso social, sin embargo la situación da un giro inesperado, cuando una foto comprometedora de Gigi junto a un hombre en un restaurante sale a la luz, amenazando con socavar su campaña y reputación, ante ese escenario Gigi se ve enfrentada a la urgencia de encontrar una solución que evite repercusiones negativas en su carrera política, en otro frente Danilo y Victoria en su visita a Sara discuten sobre la presunta amenaza que representa la situación actual para el plan de Victoria, a pesar de las preocupaciones de Danilo, Victoria agradece a él por haberla salvado de las llamas en el incendio, expresando su gratitud, sin embargo la intromisión de Roberta agrega un nuevo giro a la drama, exigiendo explicaciones a Victoria sobre sus palabras a Danilo y creando un tenso enfrentamiento entre ellas, entre miradas cargadas de complejidad y emociones intensas, Leonardo observa a Sara mientras ella recupera la conciencia, con la preocupación reflejada en sus ojos le pregunta cómo se siente, Sara sumida en un mar de lágrimas confiesa sentir una profunda vergüenza, inquieta por el bienestar de sus hijos pregunta por ellos, Leonardo le asegura que ellos están bien, sin embargo Sara revela que llevó a cabo ese acto desesperado porque se sentía vacía, perdida y lo hizo para intentar llenar un vacío que sólo él parece poder ocupar, entre sollozos expresa su descontento y la angustia que la embarga al no tenerlo a su lado, Leonardo con ternura le recuerda que tiene a su hija, a su empresa y muchas razones para seguir adelante, pero Sara aún enamorada le confiesa su amor y su confusión, admitiendo que no sabe cómo lidiar con todo esto y que desea mantenerlo en secreto, mientras tanto en una conversación con el médico, Leonardo recibe noticias impactantes sobre la condición cardíaca de Sara, el doctor con la seriedad que impone la situación revela que el corazón de Sara está gravemente afectado, y aunque tiene posibilidades de sobrevivir debe pararse para enfrentar la realidad de que le quedan pocos años de vida, ante esta impactante revelación Leonardo se ve enfrentado a la cruda verdad de la fragilidad de la salud de Sara, y la difícil tarea de afrontar los desafíos que le depara el destino, en medio de la tensión y la entrometida intervención de Roberta, la cual parece no tener límites, la maliciosa mujer continúa cuestionando la relación entre Danilo y Victoria, Danilo intenta proteger a Victoria, afirma que la conversación fue sobre asuntos laborales, específicamente relacionados con la empresa, Victoria a pesar de sentir la presión de Roberta se mantiene firme, y le pide a esta última que deje de lado el sarcasmo y hable directamente, Roberta sin embargo persiste en sus insinuaciones y sarcasmos, burlándose de la situación y cuestionando la presunta heroicidad de Danilo, Victoria cansada de las indirectas le pide a Roberta que sea directa, y deje de jugar con insinuaciones, Roberta cambiando sutilmente de tema le exige a Victoria que se mantenga alejada de su nuera Sara, insinuando que Danilo tiene una vida privada la cual ella no debería interferir, pero la situación toma un giro inesperado cuando Roberta con una maliciosa sonrisa, menciona un nombre dejando a Victoria completamente atónita, Roberta como si desenterrara un oscuro secreto se refiere a Victoria como Emilia, ante este sorprendente señalamiento Victoria queda en shock, sin palabras, mientras Roberta parece haber desenterrado un misterio del pasado, que promete complicar aún más la trama de sus vidas entrelazadas, el médico preocupado por la salud mental de Sara aconseja buscar ayuda y brindarle amor a su esposa, ya que el afecto puede tener un impacto positivo en su estado emocional, Danilo siguiendo el consejo del médico escapa de la consulta y entra a la habitación de Sara, para su sorpresa la encuentra de pie como si nada hubiera pasado, sin embargo Danilo rápidamente descubre que todo ha sido una farsa, una maquinación de Sara para manipular la situación, ante esta revelación Sara entre lágrimas le dice a Danilo que su vida depende de las decisiones que tome, Danilo intenta nuevamente persuadir a Sara y le promete irse lejos juntos, asegurándole su amor, pero Sara de manera maquiavélica le revela que no solo no lo ama, sino que su corazón le pertenece a Leonardo, mientras tanto Victoria juega sus cartas y le sugiere a Roberta que aproveche su estancia en el hospital para someterse a un chequeo médico, ya que está diciendo cosas ilógicas al confundirla con Emilia, Victoria firme en su identidad, rechaza las acusaciones de Roberta y le deja claro que no es Emilia Alcázar, sino Victoria Alcázar, sin embargo Roberta insiste en sus delirios y amenazas, asegurando que si es Emilia y pagará por todo lo que le han hecho, en este preciso momento Leonardo entra en la escena y al ser preguntado por la situación de Sara, solo comenta que ella está mal, Roberta con hipocresía comenta que este ambiente le conviene a ambos, dejando una tensión palpable en la habitación, en medio de un fuerte cólico Jennifer se ve desesperada y decide llamar a Sara en busca de ayuda, pero solo obtiene la contestadora, dejándola sin el apoyo que tanto necesita en este momento crítico, por otro lado Leonardo enfrenta a su madre, quien insiste en echarle la culpa de los problemas de Sara, argumentando que su partida del hogar fue la causa de todo, en un enfrentamiento emocional tenso, madre e hijo intercambian acusaciones, Victoria defiende a su hijo expresando que la situación familiar no es solo responsabilidad de Leonardo, sino también de las acciones de Roberta, la tensión en la conversación aumenta y Roberta en un arrebato decide ir a visitar a Sara, Victoria sin mostrarse preocupada por Nicolás, le asegura a Roberta que ella está al cuidado de él y que todo está bien, ante esta declaración Leonardo queda sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre las complejidades de su relación con Victoria y el impacto que tiene en la familia, en un giro dramático Sara bajo la amenaza de Roberta le revela a Danilo la peligrosidad de los involucrados incluyendo a Fidel y a Dalberto y decide retirarse de las elecciones, sumida en el miedo y la angustia Sara siente que su vida está en peligro, Danilo en un gesto valiente le asegura que estará allí para protegerla y que dará su vida por ella y sus hijos, en un momento de intensidad emocional Sara abraza a Danilo con fuerza expresando el amor que siente por él, Danilo correspondiendo a sus sentimientos le promete que los protegerá a toda costa, la escena se llena de emociones encontradas mientras exploran su amor mutuamente, sin embargo el ambiente se torna sombrillo con la llegada de Roberta quien interrumpe ese momento de conexión, de manera arrogante Roberta advierte sobre futuros intentos de atentar contra Sara y le exige que la próxima vez no falle en su intento, Leonardo y Romina decide visitar la casa de los abuelos de Nicolás donde son recibidos con alegría, Nicolás se muestra contento al reencontrarse con ellos y entre las emociones del momento pregunta ansioso por Sara, aunque le aseguran que está bien, ellos comparten la buena nueva de que Sara se recuperará satisfactoriamente, sin embargo la preocupación se apodera de ellos al mencionar la difícil situación de Joaquina quien atraviesa momentos de sufrimiento, mientras tanto Marijo decide visitar a Joaquina en la cárcel expresando su gratitud por las acciones de esta mujer noble, en la conversación Marijo le revela las dificultades que enfrenta en el hogar, como los problemas de Nicolás y la angustiante situación de Sara, le hace saber cuanto la extraña y ruega para que regrese a casa ya que su presencia es fundamental en esos momentos difíciles, Gael se reencuentra con Cayetana, desbordando alegría en su corazón, en un intento por manipular la situación a su favor le pide a Cayetana que declare ante las autoridades que Joaquina es inocente, Marijo observadora de la escena percibe la falsedad en las intenciones de Gael, pero también comprende que Cayetana podría ser la que más sufra, al no conocer las verdaderas intenciones de él, la trama se complica aún más tejiendo una red de engaños y manipulaciones, mientras tanto Jennifer continúa sufriendo intensos dolores, en un momento crucial a Leida entra preocupada por la salud de Jennifer y le recomienda que vaya al médico ya que su fiebre es preocupante y sugiere que busque a su hijo, sin embargo en un giro sorprendente Jennifer confiesa a Leida que ha perdido a su bebé, sumida en el dolor y el llanto ruega a Leida que no le revele esa trágica noticia a Orlando ya que teme que la noticia lo sumirá en la tristeza, en medio de una tormenta de emociones Roberta persiste en humillar a Sara, despreciándola por su intento de suicidio con un frasco de pastillas, sin embargo Sara muestra su verdadera fortaleza al revelar que todo fue para desenmascarar los planes de ella y ganar más poder, Sara se levanta de la cama muy desafiante y le advierte que su juego está lejos de acabar, la situación toma un giro inesperado cuando Sara menciona que Victoria está afuera y planea quitarle a su esposo, desatando una sed de poder aún más intensa en ella, mientras tanto Leonardo recibe una llamada de Orlando con noticias sombrías diciendo que Joaquina ha sido detenida en la estación de policía bajo la acusación de robo, estos eventos dejan a Leonardo sumido en profundas reflexiones sobre las complejidades que rodean su vida, en medio de la agitación Sebastián y Victoria llegan a la estación donde Gael les advierte que la situación está complicada y que será difícil sacar a Joaquina, mientras tanto tratan de idear un plan, la presión aumenta cuando Roberta astuta como siempre está a punto de descubrir sus secretos, la atención alcanza su punto cuando encuentran al médico que mintió sobre la muerte de Emilia intentando huir de la ciudad, este médico revela que Roberta ordenó exhumar el cuerpo que estaba en lugar de Emilia creando una sensación inminente reveladora que amenaza con cambiar el curso de los acontecimientos, por otro lado Jennifer sumida en el dolor y las lágrimas se encuentra en una situación desesperada, temerosa de perder a Orlando por no poder brindarle la familia que él anhela, a Leida intenta consolarla instándola a no revelar la verdad, aunque ofrece apoyo emocional a Leida sugiere que Jennifer acuda al hospital debido a su precario estado de salud, en medio de la confrontación Roberta persiste en su intento de manipular a Sara para que gane las elecciones, Sara sin embargo no se deja intimidar y le pide a Roberta que deje de insistir con la absurda idea de que Emilia está viva, señalando que su mente parece estar enferma, la tensión aumenta cuando Roberta menosprecia la capacidad de comprensión de Sara y le insta a centrarse en la victoria electoral, en un giro maestro para alimentar su ego Roberta ordena cerrar el piso del hospital para asegurarse de recibir cuidados intensivos, en este momento el jefe del hospital se acerca a ella y le informa que las cosas están avanzando según sus deseos, especialmente en cuanto a su esposo, quien cree que la vida de Sara depende de un hilo, la preocupación se apodera de Victoria al enfrentarse a la legalidad del dictamen médico sin encontrar una salida clara, en medio de esta situación Sebastián siempre ingenioso tiene una idea que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos, decide llevar al médico consigo para abordar el problema de una perspectiva diferente y quizás encontrar una solución, mientras tanto las tensiones aumentan ya que Gael advierte a Victoria sobre el inminente riesgo de ser descubierta por Roberta, la amenaza de la cárcel pende sobre Victoria y no solo eso sino también la posibilidad de perder su vida en este intricado juego de manipulaciones, en un enfrentamiento lleno de pasión y resentimiento Leonardo confronta a Roberta con una verdad incómoda, las chispas vuelan en el aire mientras él le reprocha fuertemente por acusar a Joaquina de un robo que él está convencido de que no cometió, la relación madre e hijo se ve fracturada en ese momento crucial, Roberta llena de odio y con una mirada desafiante niega cualquier cariño hacia Joaquina y arremete contra Leonardo, le acusa de exagerar y le recrimina por poner a una sirvienta por encima de ella, desatando una tormenta de emociones en el corazón de Leonardo, en un giro emocional él harto de las manipulaciones y el desdén de Roberta le exige que diga la verdad sobre sus sentimientos, la tensión se eleva a niveles máximos cuando él le pide que admita cara a cara que no lo quiere y que lo odia, Victoria decidida a cambiar el rumbo de las cosas se adentra en la cárcel para visitar a Joaquina desafiando las expectativas y desatando una serie de revelaciones impactantes, Joaquina sorprendida al ver a Victoria en ese sombrío lugar se prepara para lo que está por venir, con determinación Victoria le asegura a Joaquina que no está allí por orden de Roberta sino por Marijo quien ansía la libertad de ella, Joaquina desconcertada pero esperanzada escucha atentamente mientras Victoria confronta a Joaquina con la verdad que ha estado oculta en las sombras, le revela que Roberta fue la responsable de la muerte de Ignacio instándola a no caer en la manipulación de esa mujer maquinadora, con firmeza Victoria le aconseja que no sea terca, que abra los ojos ante la realidad que la rodea, entre susurros de confesiones y promesas de liberación Victoria le asegura a Joaquina que su único deseo es verla libre de las acusaciones injustas y del dominio tóxico de Roberta, le insta a confiar en ella, a dejar de lado la influencia destructiva de esa mujer que sólo ha traído humillación a su vida, en un giro tenso de los acontecimientos el responsable del área forense se muestra renuente a colaborar con Danilo y Sebastián, temeroso de las posibles represalias de Roberta se excusa diciendo que meterse en ese asunto podría poner en peligro su vida, sin embargo Danilo y Sebastián no están dispuestos a aceptar un no como respuesta, con firmeza le ofrecen la protección necesaria asegurándole que estarán a su lado para enfrentar cualquier amenaza que pueda surgir de la implacable Roberta, Joaquina continúa indecisa ante la petición desesperada de Victoria, a pesar de los recordatorios de que su ayuda podría ser crucial para salvar las vidas de Leonardo, Nicolás y Marijo, Joaquina se mantiene firme en su negatividad, Victoria con lágrimas en los ojos insiste en que piense en el amor que esos seres queridos le profesan y en la necesidad de protegerlos de las maquinaciones de Roberta, en un último intento por conmover a Joaquina, Victoria le recalca que está cometiendo un grave error al dejar desamparadas a las personas que la aman, la tensión en la habitación es palpable pero Joaquina se muestra terca resistiéndose a ceder ante las súplicas de Victoria, la tensión alcanza su punto álgido cuando Victoria visiblemente decepcionada se retira de la habitación, sin embargo en el momento de la retirada de Victoria una mirada penetrante cruza el rostro de Joaquina, un destello de reconocimiento como si un velo se levantara se refleja en sus ojos, en ese instante Victoria desde la puerta percibe algo extraordinario, diciéndole que en realidad es Emilia, este descubrimiento arroja nuevas sombras sobre el misterio pasado de Joaquina, Orlando con rostro serio comparte con Roberta la preocupante noticia de que se han percatado de los robos en la mina, atribuyéndolos a Sebastián y Gael, ante esta revelación Roberta con su astucia habitual asegura que no permitirán que las sospechas se consoliden, promete idear un plan de distracción que desvíe la atención manteniendo así ocultos sus oscuros secretos, sin embargo en ese tenso momento irrumpe Leonardo decidido a poner fin a la situación y exigir la liberación inmediata de Joaquina, mientras tanto en otro escenario Sebastián se coordina con el médico para llevar a cabo un arriesgado cambio en la prueba que podría alterar el dictamen sobre la supuesta muerte de Emilia, con la oportunidad en sus manos y sabiendo que el tiempo apremia intentan ejecutar su plan con precisión quirúrgica, sin embargo en un giro inesperado una tercera persona ajena a sus intenciones los descubre en plena acción, con la intriga y el misterio en aumento Sebastián y el médico quedan sin palabras ante la inquisitiva mirada del recién llegado, temiendo las consecuencias de este inesperado encuentro, Roberta envuelta en su desprecio hacia Leonardo no puede contener su furia y le insta nuevamente a que deje de comportarse de manera imprudente, sin embargo Leonardo decidido a desentrañar la verdad que ha eludido durante tanto tiempo, se enfrenta directamente a ella exigiéndole sinceridad, le revela la carga emocional que ha llevado, la sensación de estar abrumado por la falta de amor y cariño en su vida ante esta confesión, Roberta en un estallido de ira y desdén le grita a Leonardo que nunca lo amó, proporcionándole una respuesta brutal que deja al hombre paralizado, confrontando la verdad que temía, simultáneamente en el complicado plan de Sebastián y el médico para cambiar la documentación que prueba la existencia de Emilia, se encuentran con un inesperado obstáculo, un empleado ajeno a sus intenciones interrumpe su tarea exigiendo explicaciones, en un audaz intento de encubrimiento fabrican una emergencia, simulando un incendio que siembra el caos en el lugar, aprovechando la confusión general, llevan a cabo con astucia el cambio de la documentación, sustituyendo la evidencia original por la falsificación, manteniendo su secreto a salvo por el momento, en medio de un ambiente cargado de tensiones, Roberta desata un vendaval de acusaciones contra Leonardo, arremetiendo con resentimiento y amargura, en su relato pinta a Leonardo como la causa de todos sus infortunios, desde la pérdida de su padre hasta la desdicha de su hermano y la tragedia de perder al hijo que tanto anhelaba, sostiene que le arrebató la posibilidad de hacer feliz a su hermano y a su vez la privó del amor materno al hacerla perder a su propio hijo, Roberta no muestra señales de compasión ni remordimiento mientras le echa en cara a Leonardo cada sufrimiento que ha experimentado, en la oscura conspiración de Fidel y Adalberto, la maquinaria del plan para destruir la reputación de la amiga de Gigi está en marcha, ambos hombres confabulan entre susurros sobre cómo aprovechar el error cometido por la mujer y hacer que Gigi pague las consecuencias, ven en esta situación la oportunidad perfecta para socavar la vida y la carrera de Gigi empujándola hacia lo más profundo de la desgracia, planean utilizar el escándalo como una vía para que Adalberto se separe de Gigi dejándola como la supuesta villana de la historia, por otro lado Gigi se encuentra en un mar de incertidumbres y desesperación, consciente de que está a punto de perder todo lo que ha construido a lo largo de su carrera, la difamación y las fotos comprometedoras amenazan con desmoronar su vida personal y profesional, en este momento crítico irrumpe Manuelito, el aliado inesperado dispuesto a dar la cara por Gigi y demostrar la inocencia en medio del caos, sin embargo la situación se complica aún más cuando algunas mujeres presentes en lugar de creer en la verdad parecen más interesadas en seducir al apuesto Manuelito, ante este desafío Gigi toma la determinación de enfrentar la tormenta y limpiar su nombre, aunque eso signifique desentrañar una maraña de malentendidos y traiciones, en el teatro de engaños Cayetana se ilusiona con la creencia de que Gael la ama sinceramente, sin embargo la verdad es que tanto Gael como Marijo son conscientes de que todo es una farsa cuidadosamente tejida, la situación se complica cuando Marijo envuelta en una crisis de celos tiene que soportar ver a Cayetana y a Gael besándose constantemente, aunque la razón detrás de este fingido romance es que Cayetana declare a favor de Joaquina, Marijo se ve atrapada en la telaraña de mentiras y debe contener su resentimiento, por otra parte Gigi y Manuel están inmersos en la elaboración de un plan para desenmascarar la verdad y limpiar el nombre de ella, mientras trabajan en estrategias para que todo salga como lo planeado, Teresa sedienta de lujuria se insinúa a Manuel ofreciéndole dinero a cambio de un efímero momento de placer, Gigi disgustada por la propuesta indecorosa reprende a Teresa y la expulsa del lugar, Manuel por su parte decide despedirse de la vida que llevaba hasta ese momento dejando atrás la tentación y comprometiéndose con el nuevo rumbo que se presenta ante él, Victoria llena de preocupación llama a Sebastián para conocer los detalles sobre el manejo de la prueba temiendo que puedan descubrir sus planes, Sebastián tranquiliza a Victoria asegurándole que todo está bajo control y que haría cualquier cosa por ella expresándole su profundo amor, agradecida por su apoyo Victoria le expresa sus sentimientos subrayando lo importante que es para ella, mientras conversan el médico intentando evadirse se percata de la situación pero como Sebastián alerta se lanza en su persecución para evitar que escape y arruine sus planes, el semblante de Leonardo refleja una mezcla de ansiedad y cuidado mientras visita a Sara, quien con astucia simula una mejoría para calmar sus inquietudes, Sara en su artimaña expone un arrepentimiento aparente por sus acciones generando un aura de vulnerabilidad y despertando la compasión de Leonardo, aprovecha el momento para indagar sobre sus hijos tejiendo un cuadro de impotencia ante la idea de cuidarlos, este relato ficticio busca manipular las emociones de Leonardo jugando con la dualidad de la culpa y la redención, mientras tanto en la orilla de esta trama Danilo llega a la morada de Victoria con la esperanza de acercarse a su hija Romina, la proximidad a su amada hija aviva su determinación, infundiéndole un nuevo impulso para enfrentar los desafíos que se ciernen sobre su vida, Jennifer al recobrar la conciencia tras desmayarse pronuncia con angustia las palabras que revelan su más profundo secreto que es la pérdida de su bebé, sin embargo lo que desconoce es que Orlando está presente en la habitación presenciando este desgarrador momento, sus ojos se llenan de lágrimas al descubrir la verdad generando una atmósfera cargada de emotividad, en otro rincón de la trama Sebastián logra dar alcance al médico quien aterrado le advierte sobre el peligro inminente que enfrenta, a pesar de las garantías de protección ofrecidas por Sebastián el médico cegado por el miedo opta por huir, trágicamente su intento de escape culmina en un impactante accidente dejando la verdad suspendida en el aire y sumiendo la historia en un giro inesperado y lleno de dramatismo, Orlando sumido en una mezcla de rabia y prepotencia confronta a Jennifer exigiéndole explicaciones sobre el engaño y manifestando haberse sentido como un tonto, sin embargo ella con voz temblorosa le revela que su mayor temor era perderlo y que por ello ocultó la verdad sobre la pérdida de su bebé, Aleida actuando como mediadora interviene para calmar la tensión instándolos a no pelear en un momento tan delicado, a pesar de sus intentos Orlando incapaz de contener su frustración opta por retirarse para no herir aún más a Jennifer, Aleida quedando a solas con ella le aconseja que permita que sus lágrimas fluyan como un desahogo necesario en medio de la dolorosa situación ofreciendo un atisbo de consuelo en medio del torbellino emocional que los envuelve, en la habitación del hospital Sara con astucia menciona la posibilidad de divorcio, pero Leonardo sin querer rendirse sugiere que podrían intentarlo nuevamente, todo parece indicar que el plan maestro de Sara está funcionando a la perfección ya que su intención era precisamente esa, aprovechando la atención de Leonardo le confiesa que necesita ser amada anhelando el cálido afecto de su esposo, para intensificar la escena y otorgarle mayor credibilidad Sara deja caer lágrimas tejiendo una red de emociones y manipulación en ese delicado espacio hospitalario, la atmósfera se carga de tensiones y sutilezas, victoria inquieta al no ver a Danilo ocupado hackeando las bases de datos de la morgue recibe una llamada de Fidel, este le avisa y en medio de la conversación revela que tiene el poder de liberar a Joaquina, sin embargo victoria estratégicamente le propone un trueque, la libertad de Joaquina a cambio de que Fidel retire su apoyo a Gigi y se lo otorgue a Sara para fortalecer su campaña electoral, mientras tanto Roberta continúa ejecutando su plan maestro, organiza una estrategia para que la planta genere mayores ganancias necesarias para sus oscuros propósitos, en paralelo recibe una llamada de Ezequiel quien le informa sobre la visita de Victoria a Joaquina, Roberta sorprendida le indica a él que la mantenga al tanto de todos los acontecimientos, desplegando así su red de control y manipulación, Fidel persiste en su deseo de colaborar con Victoria, le insiste en la importancia de ayudar a Sara, asegura que al hacerlo no sólo contribuirá a la liberación de Joaquina sino que también podría ser la clave para hundir a Roberta, con una seguridad que denota su confianza en su capacidad de manipular situaciones y personas, Fidel sostiene que posee el poder necesario para llevar a Roberta tras las rejas generando así un giro inesperado, Sara y Leonardo deciden visitar su antigua casa pero Sara con una mirada calculadora le pregunta a Leonardo por qué eligieron ese lugar en particular, él con determinación le revela que no tiene la intención de poner un pie en la casa que compartían ya que desea evitar cualquier encuentro con Roberta, intrigada Sara insiste en saber qué sucedió pero Leonardo con una expresión de pesar le asegura que lo más importante en ese momento es que ella se recupere, le explica que lo primordial es que ambos estén bien y se dirige a recoger a los niños, en un giro inesperado Sara se despide con un beso sellando así su maquiavélico plan, mientras se aleja recibe una llamada de su padre quien le urge a tomar decisiones rápidas sobre su plan de gobierno, la presión aumenta y Sara con una sonrisa maliciosa se prepara para seguir adelante con sus siniestros planes, Miriam se pone en contra de Adalberto y le menciona la influencia de Gigi en su vida, Adalberto desafiante le asegura que ella no ganará ya que tiene planes de alejarla legalmente, en el proceso le dirige palabras hirientes que impactan profundamente a Miriam, antes de que pueda reaccionar una llamada de Sebastián interrumpe la conversación generando preocupación en Miriam quien decide dirigirse hacia allá, Marijo sorprendida por la presencia de Cayetana en la lavandería tan tarde le sugiere que debería irse a dormir, sin embargo Cayetana responde con sarcasmo provocando la tristeza de Marijo al insinuar que Gael es suyo, Marijo abrumada y sin saber qué hacer queda sumida en la confusión de sus sentimientos, por otro lado Leonardo va en busca de sus hijos y se encuentra con Danilo jugando con los niños, Leonardo con una expresión de afecto hacia los pequeños le asegura a Danilo que sus hijos son lo mejor de su vida, sin embargo Danilo con un tono sarcástico y provocador menciona a Romina como tus hijos, insinuando su paternidad, ante esta situación incómoda Danilo decide retirarse dejando a Gael y al tigre en un estado de reflexión mientras espera la llegada de Victoria, por su parte Victoria llena de preocupación por Sebastián le envía un mensaje de voz urgente expresando la necesidad de su presencia inmediata sin demoras, mientras tanto Sebastián se encuentra en una caminata a la espera de Miriam y cuando ella finalmente llega lo mira con intensidad y lo sorprende con un apasionado beso, con una mirada cómplice Miriam le asegura a Sebastián que está allí para él dispuesta a brindarle todo lo que necesite en cualquier situación y para cualquier deseo que pueda tener, el tigre y Leonardo se sumergen en una profunda conversación sobre los entresijos del matrimonio, reflexionando sobre la necesidad constante de mejora en esa unión, plantean la importancia de la sinceridad como pilar fundamental, el tigre aconseja a Leonardo que ame verdaderamente a su esposa, la madre de sus hijos, instándolo a ponerse los pantalones y asumir un rol protector, subraya la necesidad de cuidarla y destaca la importancia de mantener viva la mina, un sueño compartido que una vez perteneció a su padre y a su hija Emilia, Marijo llena de indignación se dirige hacia Roberta exigiendo respuestas sobre cuándo piensa liberar a Joaquina ya que creía que ya habían llegado a un acuerdo, Roberta en su típico tono autoritario le responde que se calme, que la liberación de Joaquina depende de ella y que debe esperar el momento adecuado, le advierte que hoy tienen una junta crucial y que Marijo debe obedecer todas sus órdenes si quiere que las cosas se resuelvan rápidamente a favor de Joaquina, en otro lugar Sebastián después de recuperarse del impacto inicial es levantado por Miriam, entre sorpresa y confusión pregunta qué hizo y por qué lo hizo, dejando a Sebastián intrigado y ansioso por entender el motivo detrás de la acción de Miriam, en medio de la junta Roberta propone que Marijo se una a la sociedad sometiendo la decisión a votación, con entusiasmo Marijo es aceptada en la sociedad recibiendo la bienvenida de los presentes, sin embargo la tensión aumenta cuando Leonardo interviene sugiriendo que el tigre también debería tener voz y voto debido a su vasta experiencia con los trabajadores, Roberta con su característica altivez rechaza la idea de permitir la participación de ese hombre en la mesa, argumentando que alguien como él carece de las capacidades necesarias, a pesar de la resistencia de Roberta se procede a la votación y la decisión final recae en Marijo, Roberta con malicia lanza comentarios insinuantes para influir en la decisión de Marijo, pero Victoria interviene recordándole a Marijo todas las experiencias positivas compartidas junto al tigre en la mina y resaltando que la elección está en manos de ella, Marijo se encuentra abrumada por una responsabilidad abrumadora y la presión que pesa sobre sus hombros amenaza con aplastarla, sin embargo en las sombras Roberta teje su astuta estrategia, consciente de que Marijo deberá ceder el control de alguna manera, Victoria por otro lado aguarda ansiosamente la respuesta de María José, confiando en que su aliada estará de su lado, pero para su sorpresa embarga a todos cuando Marijo revela su decisión, desviándose de las expectativas de Victoria quien creía que contaba con su apoyo incondicional, la confusión se apodera del grupo cuando Roberta con su astucia habitual proclama que es la primera vez que Marijo toma una decisión por sí misma, desatando una tormenta de dudas y sospechas, nadie está dispuesto a ceder terreno al impredecible tigre que representa una amenaza para todos, sin embargo Victoria firme en su posición argumenta que las elecciones ya fueron hechas y que no puede hacer nada para cambiarlas, Roberta arrogante y segura de sí misma eleva su ego al afirmar que el tigre no merece estar allí, careciendo de méritos, en un arrebato Victoria se levanta y se defiende, advirtiendo a Roberta que no tolerará más su actitud amenazante, sin embargo Roberta con una sonrisa burlona insinúa la existencia de un amor profundo y complicado entre ellas, sumiendo la escena en un manto de intriga y suspenso, en el vibrante escenario de pasiones entrelazadas, Miriam irradia dicha, su rostro iluminado por la felicidad que le embarga tras haber compartido una noche de pasión con Sebastián, sin embargo la trama toma un giro sorprendente cuando éste con mirada inexpresiva niega rotundamente que tal encuentro haya tenido lugar, Miriam con lágrimas en los ojos comprende la cruda realidad de que el corazón de Sebastián no está con ella, su mente viaja velozmente hacia Victoria, la mujer que verdaderamente ocupa el corazón de Sebastián, sin embargo una sombra de preocupación se cierne sobre él, pues ha mencionado a un hombre en su pasado, revelando un secreto que lo atormenta, un fantasma que lo persigue, mientras tanto en un rincón oscuro de la trama, Orlando se encuentra cara a cara con Jennifer, entre susurros cargados de reproche, él le cuestiona el motivo de ocultarle la devastadora noticia de la pérdida del bebé, Jennifer entre sollozos confiesa que lo hizo por miedo, temiendo sumirlo a un sufrimiento insuperable, ella añade que su mayor temor era perderlo, no solo por el dolor de la pérdida, sino también por el riesgo de que él la abandonara, Orlando con mirada compasiva le pide perdón por su reacción impulsiva, pero exige la verdad como único cimiento para reconstruir su relación, Jennifer desesperada por retenerlo, promete que nunca más mentira, sellando su compromiso con un oscuro pacto que amenaza con desencadenar futuros conflictos, entre lágrimas y promesas frágiles, en el bullicioso escenario de sus vidas como prósperos empresarios, Danilo y Aleida comparten momentos de alegría y éxito, sin embargo la sombra de la tristeza se posa sobre Aleida y Danilo, agudo observador nota la melancolía que oscurece sus ojos, con ternura le insta a revelar el motivo de su pesar, entre lágrimas Aleida confiesa la trágica noticia de que Orlando y Jennifer han perdido a su bebé, Danilo conmovido intenta consolarla, reconociendo la pena que embarga a la pareja, la conversación da un giro inesperado cuando Danilo preocupado por otro asunto, la interroga sobre su paradero, revelando su participación en la búsqueda de información crucial sobre los resultados de ADN, Aleida entre sollozos relata que estuvo en casa de los padres de Victoria, donde buscó a su esposo, en un momento de vulnerabilidad confiesa haber visto a su hija y no pudo resistirse a la tentación de jugar con ella, deseando fervientemente estar cerca de su pequeña, no obstante la intriga se intensifica cuando menciona la llegada de Leonardo, las emociones se entrelazan en una compleja red cuando Danilo entre suspiros expone su preocupación por Leonardo, quien está siendo engañado por Sara, haciéndole creer que es su hija, en el apasionado escenario de la junta directiva Victoria toma la palabra proclamando su apoyo inquebrantable a los mineros, con la seguridad que le otorgan sus raíces y su experiencia como trabajadora promete hacer justicia, sin embargo la intriga se intensifica cuando Roberta siempre siempre de astuta arroja la propuesta de que si tanto ama al tigre, Victoria debería ceder parte de sus acciones, un velo de sospecha se cierne sobre la sala dando a entender que la entrada del tigre pudo ser una artimaña tramada por ellos, el drama se desata cuando Leonardo visiblemente afectado se retira lamentando la elección de su hermana de seguir el camino de Roberta, Victoria sin dejarse amedrentar advierte que la última palabra no está en manos de Roberta, no obstante la líder implacable responde con determinación asegurando que no permitirá que jueguen con la herencia de su nieto, con un gesto decidido pone fin a la junta desafiando las acusaciones de traición a su hermano y a su comunidad, la tensión alcanza su punto álgido cuando Victoria recalca que Roberta debe reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones, acusándola de traicionar no solo a su hermano sino también a su gente, mientras la sala se vacía Marijo sumida en la soledad de la oficina se enfrenta a la realidad de la traición y la intriga que envuelven a la empresa, las lágrimas brotan de sus ojos, testigos silenciosos de las complejidades y desafíos que aguardan en el turbulento mundo en el que se encuentra atrapada, en el enigmático escenario de la mansión Roberta maestra de intrigas ha enviado a Nicolás en una misión, sin embargo Nico resistente a entrar en el juego de manipulaciones revela que vive con su padre, la empleada portadora de oscuros secretos le advierte que no se oponga ya que saldrá de esa mansión ya sea de manera pacífica o mediante fuerzas más oscuras, en otro rincón de la trama Sebastián abrumado por la culpa confiesa a Miriam su desconcierto al no reconocer al hombre atropellado por su automóvil, el peso de la responsabilidad se cierne sobre él pero Miriam con astucia le cuestiona por qué la llamó a ella en lugar de a victoria, la intriga se intensifica mientras Sebastián visiblemente perturbado se niega en revelar la verdad y se retira en silencio, Miriam en un soliloquio cargado de suspicacias insinúa que algo más oscuro y complejo está en juego, con la determinación de descubrir la verdad murmura que poco a poco las piezas del rompecabezas se encajarán, el misterio se profundiza prometiendo revelaciones inesperadas y giros dramáticos en los capítulos por venir, en el cautivador escenario de las decisiones vitales Manuel recibe una intrigante propuesta para trabajar en una despedida de soltera de alto prestigio ofreciendo un doble pago como incentivo, con firmeza él rechaza la oferta jurando no volver a involucrarse en ese tipo de eventos, sin embargo la trama da un giro inesperado cuando Gigi oculta en las sombras del lugar emerge y le pide a Manuel que no acepte la propuesta, con astucia revela que estaba allí para hacer ejercicios y confiesa que se había ilusionado con encontrarlo, Gilberta en un acto de generosidad le propone a Manuel trabajar como su asistente animándolo a emprender un nuevo camino junto a ella, aunque Manuel argumenta que está a punto de terminar la universidad, Gigi le asegura que lo ayudará a completar sus estudios, emocionado ante esta oportunidad Manuel acepta la oferta y comienza a trabajar con Gilberta quien con paciencia y determinación se convierte en su guía en esta nueva etapa mientras tanto en otro rincón de la historia Nicolás temeroso y angustiado llama a Victoria desde la casa de Roberta donde ha sido obligado a estar, con un nudo en la garganta le confiesa su miedo y le ruega ayuda Victoria con voz tranquilizadora le promete que lo sacará de ese lugar cueste lo que le cueste Nicolás emocionado y agradecido suplica paciencia entre los intricados pasillos de la mina, Gael se convierte en testigo inadvertido de una conversación entre los trabajadores quienes murmuraban acerca de una propuesta que Roberta les había hecho para continuar con sus fechorías en el lugar con astucia y determinación Gael no pierde tiempo y en un instante marca el número de Victoria al otro lado de la línea le revela la información clave sobre la ubicación del desvío de minerales Victoria líder incansable se apresura a llegar a la mina para confrontar la situación de frente en medio de la urgencia Leonardo con un aire misterioso hace su entrada en escena explica que deseaba que el tigre estuviera presente en la mina pero Victoria con firmeza le revela que hay un problema aún más grave y que ya tiene conocimiento del desvío de materiales en un gesto de confusión y sorpresa Leonardo se sienta y dispuesto a escuchar la noticia que Victoria está a punto de compartir en el turbulento entramado de la trama el destino de Joaquina da un giro inesperado cuando Roberta con malévola determinación decide visitarla la aparente visita de cortesía pronto se convierte en una humillación pública cuando Roberta ordena a Ezequiel que la esposen Joaquina aturdida por la sorpresa se ve arrastrada a las barras de la cárcel donde enfrentará una cruel encrucijada una vez solas Roberta no pierde el tiempo y comienza a desplegar su juego maquiavélico entre amenazas y humillaciones insta a Joaquina a declarar que robó manipulando la situación para que no quede en ridículo Joaquina con valentía se niega a ceder asegurando que no ha cometido ningún delito pero la astuta Roberta no está dispuesta a detenerse y la fuerza a confesar bajo la amenaza de revelar un oscuro secreto de que ella fue la responsable de la muerte de Ignacio en un acto calculado Roberta la abraza con frialdad y la advierte sobre las consecuencias devastadoras que tendría al exponer la verdad con maestría maquiavélica le señala como la opinión pública y las consecuencias personales afectarían a Marijo y a Leonardo manipulando así las emociones de Joaquina en la vibrante trama de emociones y rivalidades Sara consumida por el resentimiento hacia Emilia decide tomar medidas drásticas la casa de Leonardo se convierte en el escenario de su furia y sin titubear elimina todas las fotos que adornan las paredes cada imagen de Emilia se convierte en un recordatorio de su propia insatisfacción provocando una explosión de rabia que la lleva a romper y desechar cada fotografía sumiendo la casa en un silencioso caos mientras tanto en un rincón más luminoso Manuel y Gigi comparten un momento de felicidad mientras realizan ejercicios juntos sin embargo la tranquilidad se ve interrumpida cuando Manuel impulsado por algo inesperado decide hacer un like en apoyo de Gigi en un acto de sinceridad elogia su bondad y apoyo incondicional pero la armonía se ve eclipsada cuando las supuestas amigas de Gigi manipuladas por Adalberto desacreditan su reputación acusándola de tirar todo a la basura entre ellas Fátima vulnerable a la influencia de Adalberto sugiere que Gigi debería retirarse de la candidatura ante la presión y la traición de sus supuestas aliadas Fátima toma una decisión impactante en un acto de desafío se retira del partido político al darse cuenta de que las demás no le brindan el apoyo que buscaba en el escenario cargado de tensión y confrontación Fidel enfrenta a Roberta con palabras afiladas acusándola de comportarse como si fuera una diosa desafiando incluso la realidad al negar la existencia de Emilia con valentía le advierte que sus delirios no lograrán ocultar la verdad por mucho tiempo sin inmutarse Roberta responde con arrogancia confiada en que eventualmente todos reconocerán su verdad en ese momento crucial Ezequiel hace su entrada triunfal con los resultados en mano la expresión de confianza en el rostro de Roberta se desvanece cuando enfrenta la realidad de los documentos aunque ella presa de su orgullo intenta negar la autenticidad de la muestra Fidel verifica los documentos y revela los resultados en voz alta un silencio tenso llena la habitación mientras los presentes asimilan la verdad Fidel persistente en su deseo de que los muertos descansen en paz reitera su solicitud de dejar de lado las obsesiones pero Roberta en un acto desafiante insiste en que Emilia está viva y responde el nombre de Victoria Alcázar en el tumultuoso escenario donde las emociones y los secretos convergen Danilo y Aleida se sumergen en una conversación sobre los problemas que aquejan a Emilia en medio de sus reflexiones Irrumpe Sebastián con noticias impactantes diciendo que Clemente el misterioso fugitivo ha encontrado su trágico final bajo las ruedas de un automóvil la sorpresa y la incredulidad se apoderan del grupo que interrogan a Sebastián sobre si lograron verlo atormentado por el temor Sebastián evade las preguntas confesando su desconcierto y admitiendo que no supo cómo reaccionar Danilo con un tono de compasión lamenta la forma en que Clemente encontró la muerte considerando que no merecía ese destino sin embargo Sebastián sumido en su angustia cuestiona la moralidad de las acciones del grupo señalando que todo lo que están haciendo está mal la discusión se intensifica cuando surge la preocupación de que todos podrían enfrentar la muerte Aleida con valentía apunta a Roberta y a Fidel como los villanos de la historia mientras Sebastián sigue afectado por la tragedia de Clemente en un intento por cambiar el rumbo de la conversación Sebastián pregunta por Emilia Aleida revela que ella se encuentra ocupada con Leonardo atendiendo asuntos cruciales en la mina mientras tanto en otro rincón de la trama Fidel con voz imponente desafía a Roberta aceptando la posibilidad de que Emilia esté viva la líder intrépita sin embargo se niega a ceder y proclama su determinación de no permitir que sus enemigos ganen la guerra argumenta que Emilia manipuló la prueba para hacerla parecer falsa pero Fidel en su afán de demostrar la verdad inicia una llamada para verificar desde el sistema si Emilia está realmente muerta en el intricado entramado de relaciones y decisiones Fátima toma la decisión de visitar a Adalberto y expresar su disposición a trabajar con él la escena se desarrolla con una tensión palpable mientras Adalberto hábil en las artes de la manipulación la felicita con una sonrisa astuta elogiando su elección y dándole la bienvenida al juego que se avecina mientras tanto en el corazón de la trama minera Victoria y Leonardo observan con preocupación como los camioneros cargan minerales con destino a otra estación la carga de los camiones es más que una operación logística es la revelación de las pérdidas que la mina enfrenta creando un aire de inquietud en la pareja que lidera la lucha contra las maquinaciones de Roberta y Fidel en un oscuro secreto de la trama Danilo con astucia y determinación logra borrar los datos de la ADN un movimiento estratégico que altera el curso de los acontecimientos con un suspiro de alivio declara que todo está modificado pero las consecuencias de sus acciones aún se despliegan en las sombras creando una nueva capa de intriga en el intrigante escenario donde se desentrañan verdades y se tejen conspiraciones Roberta con nerviosismo y ansias de demostrar su versión de la realidad aguarda los resultados la sorpresa la envuelve cuando los resultados confirman la veracidad de los documentos a pesar de la evidencia en su contra ella reafirma su determinación de probar que Emilia sigue viva dispuesta a emprender acciones que desafíen lo imposible para que le crean en medio de esta tensión Fidel, frío y calculador enfrenta la difícil tarea de decidir qué hacer con Roberta ante la incertidumbre de cómo lidiar con una mente tan maquinadora le sugiere a Roberta que deben centrarse en la campaña de Sara ya que es una fuente segura de ingresos que dejará a todos satisfechos argumenta que al exprimir hasta el último peso están asegurando un futuro próspero sin embargo Fidel guarda una carta debajo de la manga una opción que podría asumir a Victoria en la quiebra y cambiar el curso de los acontecimientos propone dejar en libertad a Joaquina sugiriendo que esta decisión estratégica podría tener consecuencias devastadoras para Victoria en el emocionante entramado de relaciones y lealtades se revela que Joaquina logró salir de la cárcel pero no gracias a la artimaña de Roberta sino a la hábil jugada de Fidel la intriga se intensifica cuando Cayetana, astuta y manipuladora reclama la responsabilidad de la liberación de Joaquina alegando que fue gracias a su declaración a favor de ella Marijo llena de gratitud celebra la libertad de Joaquina y sugiere que vayan a su casa para festejar sin embargo el destino toma un giro inesperado cuando Gael interviene con una sugerencia diferente le promete a Marijo que vayan a su casa donde tiene preparadas muchas cosas para ella la tensión aumenta cuando Marijo en un acto de determinación decide que es mejor dirigirse a la casa de Leonardo la dinámica del grupo se complica aún más cuando Nicolás en un llamado angustiado revela a Gael su situación atrapado por su abuela Roberta Gael en un intento de tranquilizar a Marijo y Joaquina comparte la noticia y les asegura que Victoria lo rescatará Marijo sin embargo decide ir a la casa de Roberta para cuidar de Nicolás asegurándole a sus compañeras que todo estará bien en el vertiginoso escenario Minero Victoria y Leonardo se percatan de la sorprendente carga de cobre en el camión una mercancía que ya ha pasado por la concesión la urgencia se apodera de la pareja consciente de que deben actuar con rapidez antes de que la verdad salga a la luz exponiendo su paciencia en ese lugar comprometido mientras tanto en un rincón oscuro de intrigas y lealtades fracturadas Fátima se confiesa con Adalberto revelándole los motivos que la llevaron a darle la espalda a Gigi en un intento de ganarse su confianza le expone sus intenciones de trabajar con él sin embargo Adalberto astuto y calculador establece una condición de que ella debe revelar todos los planes de Gigi en un giro inesperado Fátima revela que Gigi está siendo financiada por Victoria la noticia impacta a Adalberto dejándolo boquiabierto y anticipando un cambio radical en las dinámicas de poder en el turbulento universo de pasiones y desafíos Victoria confiesa a Leonardo sus planes de declararse en quiebra como estrategia para enfrentar a sus enemigos con determinación explica que esta táctica es la clave para desarmar a quienes solo buscan su fortuna sin embargo la urgencia de la situación se magnifica cuando revela que Roberta se ha llevado a Nicolás advirtiendo a Leonardo del posible peligro que corre su hijo la sorpresa y la preocupación se reflejan en el rostro de Leonardo quien aunque cuestiona la repentina revelación de Victoria acepta acompañarla en la búsqueda de Nicolás mientras tanto Danilo decidió a recuperar su lugar en la vida de Sara la visita bajo la excusa de querer saber cómo está y expresa su deseo de ver a su hija sin embargo Sara firme en su decisión decide alejarse de él y le insta a comprender que debe marcharse definitivamente para no poner en peligro a Romina la tensión y la emotividad llenan la escena revelando el conflicto interior de Danilo atrapado entre sus deseos y la realidad que enfrenta en otro rincón de la trama Adalberto persiste en su intento de controlar a Flor amenazándola con echarla si no cumple con sus exigencias a pesar de la resistencia de Flor él le insiste en que Miriam debe ganar más dinero y la coacciona con consecuencias graves en un giro intrigante Flor entrega un paquete de sustancias psicoactivas tratando de manipular a Miriam para que entre en el oscuro negocio de las drogas Sara abrumada por las circunstancias ruega a Danilo que se marche instándolo a dejar atrás la complicada situación que han creado Danilo afectado por sus propios conflictos internos reconoce la supuesta preferencia de Sara por Leonardo a pesar de ello se compromete a demostrarle a Romina que es su verdadero padre y anuncia públicamente la realización de una prueba de ADN desafiante advierte que está dispuesto a enfrentar cualquier batalla que se presente dejando en claro que si hay guerra él estará listo para librarla en otro rincón de la trama Joaquina regresa a la casa junto a Marijo pero el enfrentamiento con Roberta es inevitable esta última imponiendo su autoridad expulsa a las dos mujeres de la habitación proclamándose como la figura más relevante en la vida de Nicolás en medio de la tensión Roberta acusa a Joaquina de ser una asesina generando un enfrentamiento directo Joaquina con firmeza asegura que no permitirá que Nicolás sufra de la misma manera que sufrió Leonardo marcando el inicio de un conflicto que promete revelar secretos ocultos mientras tanto Sebastián y Leonardo entablan una conversación donde se revela la intrigante participación de Fidel en la salida de Victoria ambos expresan su desconfianza hacia Fidel catalogándolo como un corrupto capaz de cualquier cosa por cobrar deudas la tensión aumenta cuando Sebastián advierte sobre el peligro que corre Victoria ya que podría ser asesinada si descubren que es Emilia en ese preciso momento el tigre un personaje enigmático irrumpe en la escena planteando la impactante pregunta sobre la verdadera identidad de Victoria como Emilia la revelación deja a todos los presentes paralizados anticipando un giro trascendental en la trama en el intenso melodrama que envuelve Roberta persiste en humillar a Joaquina rememorando el momento en el que esta última buscó su ayuda desesperadamente la escena se torna tensa cuando Joaquina recuerda a Roberta los abusos de Ignacio revelando que solo se defendía de las insensatas provocaciones sin embargo Roberta aferrada a su orgullo insiste en etiquetar a Joaquina como una asesina debido a su pasado Joaquina desafiante le advierte que si regresa a la cárcel no lo hará sola arrastrando consigo a Roberta la tensión llega a su punto máximo cuando Joaquina confiesa que Roberta fue la responsable de la muerte de Esteban eximiendo a Leonardo de cualquier culpa mientras tanto Leonardo y Victoria emprenden la búsqueda de Nicolás al encontrarlo Nico desciende de las escaleras precipitadamente y abraza a sus padres expresando su amor por ellos Victoria con determinación le asegura que todo estará bien y que pronto estarán en un lugar mejor sin embargo la situación toma un giro inesperado cuando Danilo el hombre enigmático realiza una llamada a Leonardo Danilo impulsado por una tormenta de emociones decide enviar la prueba de ADN a Leonardo desatando así una ola de incertidumbre en el corazón de este último a medida que la noticia se propaga como un vendaval las dudas se ciernen sobre la relación entre Danilo y Victoria sumiendo a todos en un mar de preguntas sin respuestas claras Leonardo con la intriga carcomiéndole el alma no puede evitar cuestionar a Victoria sobre la duración de su vínculo con Danilo en medio de susurros y miradas cargadas de significados se revelan secretos enterrados y se siembran las semillas de la desconfianza Victoria en un intento por calmar las aguas tumultuosas que amenazan con arrastrarla se ve obligada a enfrentar su pasado y abrirse a un presente incierto mientras tanto Danilo presa del arrepentimiento se sume en un espiral de remordimientos al darse cuenta de las consecuencias como imprevistas de su impulso la prueba de ADN como un puñal afilado se clava en el corazón de su relación con Victoria amenazando con desentrañar los lazos que una vez creyó inquebrantables el enigmático tigre, personaje sombrío y astuto exige a los protagonistas que revelen la verdad que ya se oculta en las sombras sus oídos como hábiles cazadores han captado el rumor de que Victoria es en realidad Emilia una identidad que podría desencadenar una serie de eventos inesperados Gael y Sebastián conscientes de las consecuencias devastadoras que la verdad podría acarrear se embarcan en un arriesgado juego de engaños para ocultar la conexión entre Victoria y Emilia sin embargo el tigre con su agudo instinto detecta las fisuras en sus argucias a medida que la trama se desenvuelve el tiempo se convierte en un enemigo implacable tejiendo una red de suspenso que amenaza con desmoronar sus secretos en un momento de tensión palpable el tigre con ojos penetrantes finalmente descifra la verdad oculta el impacto de la revelación provoca un seísmo emocional que sacude los cimientos de la historia la salud del tigre se ve afectada al asimilar la impactante verdad desatando una cadena de eventos que podría cambiar el curso de la trama de manera irreversible en medio de la tensión el tigre paralizado por la magnitud de la revelación se ve obligado a confrontar no sólo la verdad detrás de la identidad de Victoria sino también a enfrentar las consecuencias personales que esto conlleva en medio de la trama entrevesada Marijo un personaje vulnerable y atormentado se ve envuelta en una vorágine de emociones cuando como testigo invisible presencia una revelación impactante desesperada corre en busca de refugio en la penumbra de un cuarto donde las lágrimas brotan descontroladas al haber escuchado la conversación clandestina entre Roberta y Joaquina un escalofrío recorre su espina dorsal al descubrir el oscuro secreto que envuelve a Roberta revelándola como una figura siniestra una asesina cuyas acciones amenazan consumir en la tragedia a todo su alrededor Joaquina por su parte se erige como un faro de justicia prometiendo poner fin a la maldad que ha tejido Roberta aunque asegura que pagará por sus crímenes la indiferencia imperturbable de Roberta arroja una sombra de incertidumbre sobre el destino de todos los involucrados la atmósfera se tensa cuando Roberta desafiante declara que no teme enfrentarse a la cárcel desatando una batalla de voluntades en un giro sorprendente Joaquina revela su verdadera naturaleza sacando las garras advierte a Roberta que no permitirá que sus logros y luchas se desmoronen debido a la traición de esta última sin embargo la amenaza se vuelve aún más intensa cuando Joaquina con voz firme advierte que Marijo y Leonardo serán los que pagarán las consecuencias si ella llegara a traicionarlos en medio de la vorágine de emociones Leonardo impulsado por una mezcla de desconfianza y celos interpela a Victoria con una mirada cargada de preguntas la atmósfera se tensa cuando con voz temblorosa le cuestiona desde cuando tiene conocimiento de la relación entre Danilo y Sara Victoria entre susurros ahogados confiesa que hasta ese momento ignoraba la conexión entre ambos pero agrega un matiz inquietante al argumentar que no puede reprocharle nada a Sara ya que esta última supuestamente padece una enfermedad que le impide ser confrontada en el punto álgido de la conversación la escena se ve interrumpida por la entrada teatral de Roberta quien con una expresión desafiante indaga sobre la razón de la reunión la trama se complica aún más cuando Leonardo con frialdad anuncia que han venido a llevarse a su hijo sin embargo la confrontación toma un giro imprevisto cuando Roberta cual leona protectora se coloca en defensa de su retoño proclamando con vehemencia que no permitirá que se lo arrebaten pues el niño es de su propiedad las chispas vuelan cuando Victoria sin titubear entra en escena para recordarle a Roberta que un niño no es una posesión sino un ser humano con derechos propios el enfrentamiento verbal se intensifica cuando Roberta descalifica la intervención de Victoria argumentando que no tiene por qué meterse en asuntos ajenos sin embargo en un gesto de unidad Victoria y Leonardo se unen con determinación para liberar a Nicolás de las garras de la complicada situación desencadenando una serie de eventos que amenazan con desvelar aún más secretos en una velada cargada de tensiones y revelaciones Fidel y Adalberto deciden adentrarse en el bullicioso bar sin saber que este encuentro cambiará el curso de sus vidas entre las sombras del lugar se topan con Mimi una figura misteriosa que parece cargar con un pasado turbulento la atmósfera se enrarece cuando Adalberto con frialdad le exige a la pobre Mimi que pague todas las consecuencias de sus acciones especialmente por impedirle ver a su propio hijo la confrontación toma un giro oscuro cuando Adalberto desplegando su astucia amenaza a Mimi con acusaciones de narcotráfico insinuando que tiene conexiones peligrosas que podrían llevarla tras las rejas Miriam consciente de la gravedad de la situación recoge sus pertenencias y se retira del lugar con determinación llevándose consigo la carga de las amenazas de Adalberto este último con una mirada malévola la observa alejarse sabiendo que ha sembrado la semilla de la intriga y el miedo mientras tanto en otro rincón de la trama Roberta una mujer de carácter fuerte advierte a Leonardo que no se atreva a enfrentarla sin embargo Leo cansado de las manipulaciones y decidido a luchar por su hijo Nicolás le planta en la cara a la mujer que ha venido complicando su vida la tensión llega a su punto álgido cuando Marijo portando a Nicolás en brazos desciende al escenario y la pareja se dispone a marcharse juntos antes de partir Roberta en un intento desesperado amenaza a Leonardo con arreglarlo todo a través de abogados anunciando una batalla legal que pondrán a prueba la fortaleza de ambos Leonardo sin temor alguno responde desafiante proclamando que se verán en los juzgados ya que no permitirá que Nicolás siga los pasos de otro Mauricio desencadenando así un enfrentamiento legal que podría cambiar drásticamente sus vidas Sebastián y Aleida aguardan con ansias a Victoria preocupados por su seguridad al encontrarse con ella Victoria desvela que ha estado siguiendo de cerca a los culpables del robo de materiales en la mina pero la tensión aumenta cuando revela que Danilo ha tomado decisiones arriesgadas sin su aprobación poniendo en peligro a todos Danilo en su intento de justificar su acción defiende que era su única opción en ese momento crítico sin embargo la situación se vuelve una olla a presión cuando las miradas acusatorias se vuelcan hacia Danilo este sintiéndose acorralado promete arreglar la situación para evitar que afecte a quienes lo rodean en un giro inesperado la tragedia se cierne sobre el grupo cuando Sebastián revela la trágica muerte de Clemente el encargado forense alegando que fue atropellado debido a las acciones de Leonardo el impacto de esta noticia se refleja en el rostro de Emilia quien abrumada por la magnitud de los acontecimientos apenas logra tocar su cabeza en un gesto de desesperación en el oscuro rincón de las adversidades Jennifer sumida en el dolor regresa a su hogar para encontrarse con la presencia reconfortante de Gigi quien la espera con paciencia con una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar Gigi le sugiere a Jennifer que llore todo lo que necesite confiando en que ese proceso será el primer paso hacia su sanación un fuerte abrazo se convierte en el consuelo silencioso que Gigi ofrece pero la devastación en el rostro de Jennifer es palpable entre sollozos ella le revela la amarga verdad que ha guardado en su corazón ya que ha perdido a su bebé días atrás con el peso de la culpa confiesa que no ha tenido el valor de compartir su dolor con Orlando considerándolo como su castigo de por vida Gigi a pesar de entender el sufrimiento de su hija intenta ofrecerle consuelo recordándole que también ha enfrentado errores en el pasado y ha logrado superarlos la resistencia de Jennifer a aceptar los consejos de su madre se manifiesta en su negación de cualquier posibilidad de alivio insiste en que la culpa recae sobre ella pero Gigi persiste en intentar guiarla hacia la luz en medio de la oscuridad en un gesto maternal la abraza con fuerza tratando de transmitirle que aunque el camino sea difícil no está sola en su dolor en el cruce de caminos donde convergen destinos entrelazados Sebastián y Aleida se encuentran reunidos con Victoria y Danilo inmersos en una encrucijada de decisiones y tensiones Victoria firme en su determinación insiste en que el plan debe seguir su curso asegurando que no permitirá que las riendas de la justicia se le escapen de las manos sin embargo los demás revelándose ante la unilateralidad de la situación le expresan que ellos también tienen motivos para seguir adelante recordándole a Victoria que no está sola en esta lucha en medio de la discordia surge una propuesta alternativa de la mano de alguien dispuesto a buscar una solución que une los intereses de todos pero Victoria en su empeño de imponer su plan se muestra inflexible rechazando la sugerencia con determinación los ánimos se agitan y uno a uno los presentes deciden retirarse excepto a Sebastián quien decepcionado confronta a Victoria recordándole a la mujer llena de valores que alguna vez admiraron en ella la respuesta de Victoria sin embargo revela la profundidad de su compromiso con la justicia le asegura a Sebastián que no descansará hasta que se haga justicia aunque eso signifique enfrentarse a sus seres queridos la escena se tiña de una tensión palpable dejando entrever que la batalla por la verdad está lejos de llegar a su fin mientras tanto en otro rincón de la trama el tigre regresa a su hogar con un dolor que va más allá de lo físico sumido en la oscuridad de su propio tormento empieza a cuestionar su cordura viendo como las piezas de su vida se desmoronan ante sus ojos la telenovela se sumerge en la complejidad de los conflictos personales y la lucha por la verdad en el escenario complejo de las relaciones entrelazadas Leonardo regresa a su hogar con Nicolás pero la tranquilidad se ve interrumpida por la inesperada presencia de Sara y Romina en un giro sorprendente Sara anuncia que ella y Leonardo han decidido darse otra oportunidad en su relación sin embargo lo que ignora Sara es que Leonardo conocedor de la verdad oculta elige callar por el bien de la salud de ella guardando en silencio las revelaciones que podrían alterar el curso de sus vidas al día siguiente en un momento crucial antes de que Sara parta hacia la campaña Leonardo decide enfrentar la realidad y abordar los oscuros secretos relacionados con Danilo la confusión y la tensión se apoderan del ambiente cuando las revelaciones salen a la luz dejando a Sara en un estado de desconcierto mientras asimila la magnitud de los acontecimientos mientras tanto en el intricado juego de poder que se desarrolla en torno a la mina Sebastián y Victoria se encuentran comprometidos en la lucha por preservarla sin embargo el destino les tiene preparada una sorpresa en la figura del tigre quien emerge en su oficina con una pregunta devastadora preguntándole a Victoria si en realidad ella es Emilia su tigrilla perdida ante esta impactante revelación Victoria queda paralizada incapaz de articular una palabra mientras el tigre con el corazón quebrantado le suplica que le revele la verdad sumiendo la trama en un mar de emociones y secretos que amenazan con cambiar el rumbo de la historia en el denso tejido de mentiras y decepciones Sara tratando desesperadamente de evadir a Leonardo le lanza una nueva falsedad advirtiéndole que no le falta el respeto sin embargo la paciencia de Leonardo ha llegado a su límite y ha decidido ponerle fin al engaño revelándole que ya conoce la verdad diciéndole que Romina no es su hija Sara en un intento desesperado por negar la realidad afirma no entender de qué está hablando la atmósfera se tensa cuando Leonardo despliega la prueba de paternidad que vincula a Danilo con Romina exponiendo la farsa que ha perdurado durante tanto tiempo ante la irrefutable evidencia Sara se ve acorralada y entre sollozos admite su engaño pide perdón a Leonardo argumentando que desconocía su embarazo al momento de tener relaciones con él y que nunca imaginó que Romina pudiera ser hija de Danilo sin embargo en un giro de emociones Sara aferrándose a la ilusión le ruega a él que arreglen las cosas y que no la abandone con un pesar inmenso Leonardo le comunica que lo siente y con la mirada llena de dolor se retira Sara impactada y desolada queda sumida en un torrente de lágrimas incapaz de aceptar la cruda realidad que ahora la envuelve en la penumbra de la verdad oculta el tigre sumido en un torbellino de emociones solicita a Sebastián que les brinde privacidad a él y a Victoria sin embargo Sebastián decidido a preservar la verdad le comunica que lo único que busca es la sinceridad la verdad que se refleja en los ojos de Victoria insiste en que le permita ver esa verdad recordándole que no está ciego ni loco aunque le pide perdón por haber sugerido que Victoria podría ser Emilia en un momento de tensión el tigre con la voz temblorosa expone sus miedos y anhelos le ruega a Victoria que le confirme que Emilia está viva admitiendo su desesperada búsqueda de redención y conexión con su hija perdida en medio de la confusión el tigre arroja afirmaciones impactantes declarando que Victoria es de hecho Emilia su tigrilla y que no puede seguir engañándose a sí mismo la atmósfera se carga de emoción cuando Victoria incapaz de contener la verdad por más tiempo se quiebra y confiesa que sí es Emilia un abrazo emotivo sella el reencuentro entre padre e hija mientras las lágrimas fluyen liberando la carga emocional acumulada en el complejo entramado de intrigas y maquinaciones políticas Fidel con preocupación evidente comparte con Roberta sus inquietudes acerca de las encuestas que indican que Sara está ganando terreno frente a Gigi propone una estrategia audaz aumentar la publicidad para tomar la delantera en las encuestas sugiriendo que el respaldo financiero de Victoria podría ser la clave del éxito a pesar de la resistencia de Roberta hacia Victoria Fidel enfatiza la confianza que deposita en su fortuna la respuesta altiva de Roberta no se hace esperar sugiriendo que en lugar de confiar en su dinero debería hacer que Victoria se sienta mujer sin embargo la trama da un giro impactante cuando Roberta en un arranque de intensidad amenaza a Fidel con represalias mortales si llega a descubrir que está vinculado sentimentalmente con esa mujer la declaración deja a Fidel estupefacto enfrentándose a las consecuencias potencialmente mortales de involucrarse en este complicado juego de poder en otro frente de la historia Gael busca respuestas sobre su padre y se acerca a Zaira esta última notando el comportamiento extraño de su padre comparte la preocupación de que el tigre ha descubierto la verdad sobre Emilia la revelación agrega un misterio adicional a la trama dejando a los personajes y a los espectadores en vilo sobre las implicaciones de esta nueva revelación Roberta en su afán de mantener el control de la situación confronta a Marijo por la aparente ruptura del acuerdo Marijo firme en su posición le insta a dejar en paz a Nicolás y a los Sánchez la respuesta altanera de Roberta sugiere que podría reconsiderar la situación pero Marijo la observa con determinación anticipando futuros enfrentamientos en un emotivo encuentro Emilia confiesa al tigre las penurias que ha vivido y los horrores perpetrados por Roberta incluyendo el incendio del hospital el tigre visiblemente afectado revela su tristeza por no haber sabido de la existencia de Emilia mucho antes ambos personajes se comprometen a luchar por la justicia y recuerdan los momentos compartidos en el pasado construyendo un vínculo que promete desencadenar eventos significativos en la historia Marijo por su parte enfrenta a Joaquina exigiéndole lealtad a Roberta Joaquina desconcertada por la confrontación reflexiona sobre los eventos pasados que podrían haber llevado a Marijo a adoptar esa actitud en otro escenario Roberta desafiante proclama su malevolencia y su determinación en la mina en este momento crucial Ezequiel aparece con noticias impactantes revela que el forense fue asesinado y señala a Sebastián como el responsable la reacción intrigada de Roberta sugiere que esta información podría convertirse en un arma poderosa para sus propios fines abriendo un nuevo capítulo de intriga y manipulación Gigi en un gesto de compasión visita a Zaira para desahogarse le ofrece apoyo y le sugiere que viva con ella creando un momento de complicidad entre ambas además Gigi plantea la posibilidad de que Zaira se involucre en la política argumentando que juntas pueden marcar la diferencia y ayudar a la gente la propuesta es aceptada con risas insinuando una nueva alianza entre estas dos mujeres fuertes y decididas en un giro de la trama Danilo angustiado intenta desesperadamente contactar a Zara quien se encuentra inmersa en una reunión de campaña Fidel y Adalberto observadores de la situación señalan la persistencia de Danilo sugiriendo que responda o apague el teléfono Zara enfocada en su ambición política reafirma su actitud destacando que los votos y el poder están en sus manos con determinación afirma que incluso si es necesario recurrirá a mentiras para alcanzar sus objetivos políticos este desarrollo añade un elemento de la intriga y tensión prometiendo consecuencias impactantes en el desarrollo de la trama política en el oscuro escenario de los conflictos emocionales Orlando busca desesperadamente la compasión de Mimi confesándole que atraviesa un periodo difícil de su vida sus palabras cargadas de anhelo y dolor buscan el consuelo que solo ella podría brindarle Mimi sensible ante la tristeza de Orlando lo abraza con ternura y le expresa con sus sinceras disculpas reconociendo la carga emocional que él lleva sobre sus hombros en el silencio que sigue Orlando se sumerge en la profundidad de sus propias penas y revela un anhelo profundo ya que es el deseo de ser padre la ilusión truncada de la paternidad pesa sobre sus palabras revelando una vulnerabilidad que Mimi con empatía intenta aliviar le asegura que Dios tiene planes mayores para ellos y que con el tiempo el regalo de un nuevo bebé llegará a sus vidas Mimi llena de esperanza insta a Orlando a confiar en que el futuro les deparará días más luminosos y mejores perspectivas Gael irrumpe en la oficina de Marijo con un semblante serio y decidido le confiesa que ha descubierto que ella fue la artífice del plan maestro que permitiría la liberación de Joaquina de la cárcel Marijo visiblemente afectada se sumerge en un mar de lágrimas y le confiesa a Gael que siente que todo lo que han hecho no ha valido la pena entre sollozos Marijo revela una verdad dolorosa que ha estado atormentándola Roberta la mujer de la que ambos desconfían ha sido la responsable de la muerte de su padre el peso de la impotencia y el remordimiento recae sobre Marijo quien se siente culpable por no haber podido evitar el trágico destino de su padre ante esta revelación Gael sorprendido y compasivo abraza a Marijo intentando consolarla en medio de la tormenta emocional que la envuelve Gael preocupado por la fragilidad emocional de ella le insta a que le cuente más sobre lo sucedido deseando comprender la magnitud del dolor que ella carga Marijo entre sollozos desglosa los detalles del oscuro episodio desenterrando secretos familiares y revelando la verdadera naturaleza de la enemistad con Roberta deciden visitar a Sebastián con la inquietante noticia de que están esparciendo rumores sobre la inminente quiebra de la mina Sebastián firme en su posición les asegura que están trabajando incansablemente para el crecimiento continuo de la mina aunque todos saben que las habladurías son falsas Sebastián revela una sombra en su pasado al recordar el atropello de Clemente dejando entrever que no es un hombre sin pecado la tensión en la conversación alcanza su punto álgido cuando Roberta maestra en manipular situaciones aparece en la escena aprovechando la angustia de Sebastián le acusa de ser un asesino tejiendo una red de intrigas que amenaza con cambiar el destino de todos los involucrados mientras tanto en otro rincón de la historia Leonardo lleno de furia se dirige a la casa de Danilo en busca de respuestas al entrar se abalanza sobre él agarrándolo de la camisa Danilo consciente de la gravedad de la situación intenta apaciguar los ánimos alegando que no desea involucrarlo en los problemas sin embargo provoca aún más la ira de Leonardo incitándolo a que le propine un golpe en ese tenso momento aparece Victoria tratando desesperadamente de evitar la violencia mientras que Leonardo exige respuestas y se cuestiona quién es Danilo y por qué Victoria lo defiende ella queda atrapada entre la lealtad y la revelación de secretos que podrían cambiarlo todo hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like